La noche de hoy tenemos con nosotros algunos de los proyectos que fueron elegidos dentro del premio estatal del emprendedor, nos acompaña Víctor Jorrín Arismendi, quien es rector de la Universidad Español, y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy y traer contigo a estos equipos que de verdad demostraron que son emprendedores. Sí, muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio. Fíjate que estamos muy contentos porque el premio estatal Espíritu Emprendedor dio un resultado excelente, no nada más por los equipos y las ideas que eligieron los evaluadores que pudieran causar una sensación y un revuelo a nivel nacional e internacional dentro de Acapulco o del estado de Guerrero, sino que también hay muchas ideas valiosas. Y aquí lo importante del evento es que podamos resaltar y rescatar todas esas grandes ideas padrísimas que no todas se pueden realizar en este momento. Por ejemplo, hay una idea genial de hacer un rascacielos, pero pues cuesta muchos millones de pesos, que en este momento es prácticamente inviable, ¿no? Que seguramente a lo mejor en un tiempecito más se podrá hacer. Sin embargo, hay una lista muy abundante de proyectos que sí se pueden realizar en este momento y los muchachos que van a ver a continuación son los que encabezan esa lista. Sin embargo, poco a poco vamos a ir haciendo las llamadas, así que prendan sus celulares, todos los que participaron en el premio, estén al pendiente de sus correos electrónicos porque pronto recibirán grandes sorpresas de gente que se fijó en sus ideas y que los van a ayudar a llevar a cabo. Era algo que prometía este evento el poder incluir estos proyectos dentro de varias empresas y bueno, pues estamos muy contentos de escuchar que van a ser apoyados. Entonces, vamos a lo largo del programa, amigos, vamos a estar teniendo a varios de estos emprendedores, a varios de estos chavos que se animaron, que presentaron sus proyectos en este evento, pero en este momento estamos con dos de ellos y quiero que inicies por este lado presentándote cómo te llamas y de qué escuela o universidad nos visitas. Mi nombre es Fermín Antonio y vengo del Instituto Tecnológico de Acapulco. ¿Quieres que te hable un poco de nuestro proyecto? Sí, yo quiero que me platiques, primero, ¿cómo surge la idea de tu proyecto? ¿De qué se trata? Dinos el nombre de tu proyecto y cómo surge. Nuestro proyecto se llama Ozono Higia. Higia, nos preguntan mucho, ¿qué es Higia? Higia fue alguna vez la diosa romana de la limpieza y la curación y como purificamos agua se nos hizo muy interesante la idea. Y su pregunta es que, ¿cómo nació la idea? En el 2011 decidimos crear algo que pueda ayudar a las personas y definitivamente el primer problema que tenemos a nivel mundial es el agua. Cada vez nos estamos quedando con menor cantidad de agua. Ahora, de este pequeño porcentaje de agua dulce que tenemos para consumir, ¿en qué se gasta más? En la agricultura se va el 76% del agua dulce solo para regar frutas y verduras o actividades agropecuarias. De ahí surge la idea. Entonces, como somos un grupo multidisciplinario de diferentes carreras, hay administrativos, hay bioquímica, ingeniería y gestión empresarial y hay hasta contadores. Nos juntamos todos para hacer un proyecto, pero todo empezó por la maquinita que purifica el agua. ¿Y cuántos aproximadamente o cuántos son las personas que integran la realización de este proyecto? Entre asesores y alumnos, aproximadamente 13 personas, 12 personas son los que estamos ahí metidos. Y entonces, ¿ustedes tienen una máquina, ya la tienen realizada, ya la llevaron a la práctica? Ya estamos haciendo pruebas de laboratorio, solamente nos están faltando unas pruebas ya para determinar qué agentes patógenos específicamente estamos matando en las aguas. Estamos corriendo una planta piloto ahí en el Instituto Tecnológico de Acapulco. Es lo que llevamos hasta ahorita. ¿Y a dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son las miras hacia el futuro? ¿Qué es lo que ustedes realmente quieren lograr con este proyecto? Un proyecto que a mí de verdad me parece muy interesante porque además es en pro de nuestro ambiente, de nuestro planeta, ¿no? Claro, eso es para ayudar al medio ambiente. Yo lo que pienso más que yo era una meta más lejana, soy de los que piensan. Primero piensa local para ir global. Entonces, si localmente comprobamos que una planta que trata agua por medio de paneles solares y ozono, mucha gente se pregunta qué es el ozono. El ozono lo vemos en las garrafoneras pequeñas, ahora imagina una mayor escala. Eso es, primero local, vamos mundial, paso a paso, no podemos expandirlo tan rápido. Y simplemente lo que queremos es purificar agua, agua para todos y para la agricultura. Es lo que queremos. Ok, perfecto. Bueno, pues, y entonces nada más por último, contéstame, ¿cómo han sido ustedes apoyados en este proyecto desde un inicio? ¿O les ha costado mucho trabajo? Te lo pregunto por lo siguiente. Nosotros impulsamos en este programa a los emprendedores, pero siempre les hago esta pregunta porque muchas veces es el, híjole, no, pues está muy complicado, tengo que ir allá, tengo que moverme por acá. Y lo dejan generalmente, o muchas personas lo dejan en espera, ¿no? Sí, o, híjole, no, tengo que hacer muchas cosas o me ponen muchas trabas. La realidad, yo creo, es que tienes que tocar puertas y que tienes que realizar las cosas con un esfuerzo máximo. ¿Cómo han sido ustedes apoyados y qué clase de esfuerzo han tenido que aportar a este proyecto? Definitivamente ha sido clave el apoyo de nuestra universidad, el Tecnológico de Acapulco. Llevamos un plan maestro y es un proceso de cinco años y creo que vamos por buen camino porque los asesores, expertos en la materia del Tecnológico de Acapulco nos han llevado de la mano. Usted lo mencionó hace un rato, fuera de las cámaras, en el INPI, en el área de patentes, sus costos, qué camino debemos elegir. Ahora falta solamente la parte económica que es lo que nos está complicando. Entonces también la publicidad que se llevó a cabo. Digo, ustedes en el Colegio Español, ustedes son muy, muy, muy comprometidos con la juventud. Han tenido eventos en muchas ocasiones para apoyarlos y entonces él ahorita nos confirma esta información. Ellos se enteran por todo lo que ven y no paran en ese aspecto. Sí, la verdad es que estamos muy entusiastas en promover la creación de empresas más que los chavos salgan a buscar un empleo. Mira, las ofertas de empleo sí hay, pero están muy competidas. Entonces es más fácil y más probable que empiecen a ganar dinero por medio de sus ideas y hay que apoyar a los chavos porque si estas ideas se llevan a cabo, que requiere también ciertos compromisos, compromisos de los mismos muchachos, porque no los vamos a hacer toda la tarea. Esto nada más es un impulso para motivarlos, para que los muchachos presenten ideas, que trabajen en ellas, porque es un aprendizaje. En todos los momentos es un aprendizaje, estoy seguro que cuando fueron a presentarlo por primera vez el proyecto de ellos del Tecnológico de Acapulco, fueron aprendiendo cada vez más cosas y lo fueron enriqueciendo el proyecto. Entonces ahora ya están más sólidos y esto les da esa ventaja sobre sus otros compañeros, sobre otros proyectos, que bueno, pues ya se fijaron en ellos y pues ahora hay que seguirles el camino para que puedan realizarlo. Quiero decir también que no son los únicos proyectos que están por realizarse. Hay otros proyectos que son de Siguatanejo, hay unos de Iguala, de Chilpancingo, muchos otros más de Acapulco que pronto los estaremos avisando. Pero pues sí somos promotores del emprendedurismo, de que hagan las cosas y también de que se puedan ofertar más opciones de empleo en nuestro estado. Y además que son ideas innovadoras, no son ideas tan sencillas. Ellos ya tienen un proceso, ellos ya han analizado costos, producción, etc. Son ideas que innovan, que se adelantan. Y por acá también tenemos otra idea y bueno, pues dinos tu nombre. Hola, mucho gusto, yo soy Irvin Pano. El nombre de mi proyecto es Sistema R3. Es una estrategia de ahorro de agua que permite reciclar y reducir el gasto de agua como el agua de la regadera se almacena en un contenedor y este contenedor permite la distribución de ese líquido hacia el WC y ahí es donde se desecha. Nos permite ahorrar alrededor de 72 litros de agua diarios en una familia promedio. Pues aquí nos damos cuenta que los jóvenes están muy interesados en apoyar al medio ambiente y es una muy buena idea porque hoy por hoy yo creo que somos los encargados de rescatar a nuestro entorno y entonces el escuchar otra idea que tiene que ver con el agua, que es algo que yo creo que hoy por hoy nos tiene muy preocupados a muchos, pues es muy interesante. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge la idea? Porque además eres muy joven, Irvin. Sí, bueno, la idea principalmente nace de la necesidad y todo esto surgió desde el desastre que afectó todo esto del estado de Guerrero. Hubo mucha escasez de este líquido, entonces no se puede desperdiciar gran cantidad de esto así porque sí, entonces hay que crear estrategias que permitan el ahorro, es un líquido muy importante, es el más importante para nosotros como especie humana, y pues bueno, ¿por qué gastar, darle un doble gasto a este líquido cuando puedo reutilizar esta agua y reducir? Aún así creamos una cultura ecológica y al mismo tiempo ayudamos a las familias en su economía. Ok, ¿tú eres solo en este proyecto? ¿Está alguien más contigo? No, somos cuatro compañeros y un asesor. ¿Y tú estudias en el colegio? Yo estudio en el colegio Español Diamante, en la preparatoria, así es, y mis compañeros de igual manera son de preparatoria y de la Universidad Español Diamante. Son muy chavos, ¿cómo reciben ustedes el apoyo o la enseñanza para poder llevar a cabo un proyecto de este nivel? Pues sí, es por parte de los asesores, de los maestros, de la misma institución que te permite abrirte el campo a la necesidad, a lo que estamos viendo ahorita de toda la actualidad, enfocarse en una cultura ecológica, ser aportador para el planeta. Perfecto, pues ahí está. Tenemos a dos personas que están pensando, dos chavos, porque además son muy chavos, uno es universitario, el otro todavía está en la prepa, pero ya está pensando en su planeta, ya está pensando no nada más en su planeta, sino también en él, en generar una idea, en emprender un negocio, y qué mejor que sea por el bien de todos, ¿no? Víctor, pues vamos a agradecerles en este primer bloque a nuestros amigos por presentarnos estos dos proyectos, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en el siguiente bloque con otros dos proyectos más. No se vayan, eso está muy interesante, seguimos con más de Guerrero Emprendeo. Y bueno, pues ya regresamos con mucho más de estos proyectos que se presentaron en el evento de Premio Estatal del Emprendedor, les recordamos que estamos con el maestro Víctor Jorrín Arismendi y tenemos dos proyectos más. Y pues muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, y comenzamos por este lado, preséntanos, danos tu nombre, de dónde vienes y el nombre de tu proyecto. Me llamo Buena Vidales Orbe, vengo de la Universidad Español, mi proyecto se llama Casa del Artesano. Mi proyecto consiste en la comercialización y venta de artesanías del Estado de Guerrero en diferentes partes del mundo. Más que nada para promover nuestra cultura y la belleza de las artesanías, por ejemplo, como estas que tenemos aquí, que son elaboradas aquí y las personas de aquí no lo valoran. Pero en otros países sí se valora. La verdad hemos tenido muchas personas que nos han comentado que es un gran proyecto, personas que han venido de Estados Unidos, de Alemania, que les gusta la artesanía y quieren exportarla. Así que nosotros nos dedicaremos a eso. Ok, ¿cómo van a promoverlo? A través, dices tú, del internet, es una tienda online, pero ¿cómo es su proyecto más...? O sea, ¿cómo van a hacer la promoción de su página, digamos así? Bueno, más que nada ahorita lo vamos a lanzar por redes sociales, que es lo que está el boom ahorita, y nosotros como mercadólogos en el equipo somos seis, si tenemos una asesora, lo vimos más factible por ese lado, más que nada por los costos. Tienen ustedes una inquietud sobre la artesanía guerrerense. Nosotros aquí, pues también estamos en pro de, nosotros presentamos en el programa cuando el maestro Víctor nos presentó este evento, que vino a hablarnos de él, pues nos hablaba que era agricultura, que era comercio, que era etc. Entonces, todas las áreas estaban marcadas. Ustedes van hacia la artesanía guerrerense, pero ¿cómo les surge esta idea? ¿Cómo es la inquietud? Porque efectivamente tú puedes decirme, bueno, es que no a mucha gente de Guerrero le interesa la artesanía guerrerense. Tú eres muy joven, me imagino que tus compañeros también son muy jóvenes y dicen artesanía, ¿no? Y no es otra área que pueda ser más, que se pudiera pensar que es más llamativa para ustedes los jóvenes, es artesanía guerrerense. ¿Cómo surge esta idea? Más que nada, hemos viajado a lo largo del estado de Guerrero, fuimos a Chilapa, a Iguala, y visitamos todos esos mercados de artesanía y nosotros nos quedamos impactados, porque ¿cómo no va a existir un mercado así en otros países, siendo que la artesanía guerrerense es conocida? Nosotros vamos a exportar desde muebles hasta mezcal en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Puerto Rico no se conoce lo que es la Jamaica. Hemos estudiado el mercado, más que nada. Perfecto, pues ahí está. Ustedes son uno de los proyectos que ya iniciaron con pláticas, por ahí nos comentaban hace ratito, ahóndanos más un poquito en el tema. Sí, más que nada iniciamos con las pláticas de nuestros, bueno, ahora sí patrocinadores, y con la ayuda del maestro Víctor, de quienes se interesaron en este proyecto, y hemos platicado con ellos y nos van a dar un gran apoyo del 80%, más que nada. Ok, ¿ustedes tienen ya la intención de que este proyecto se vuelva una empresa formal, o nada más es, bueno, estamos probando como universitarios, queremos ver si la hacemos, si no la hacemos, o ya están dispuestos a cerrar filas ustedes en su equipo y hacer de este proyecto una empresa formal? ¿Cuáles son sus planes con este proyecto? Así que nuestros planes es crear la empresa, hacerlo realidad a través de nosotros, y con el apoyo que te brinda el español, que es el espíritu emprendedor, y eso es lo que queremos nosotros, emprender nuestra propia empresa, hacer nuestros propios patrones, no queremos trabajar para nadie. Ok, perfecto, pues ahí está, ella es integrante de la Universidad Español, Víctor, y pues el espíritu emprendedor en ella, ¿no?, habita también, por lo que tú nos acabas de comentar, es algo que ustedes impulsan en el joven. Sí, y quiero también comentar que este esfuerzo se realizó gracias a, claro, la participación de los muchachos, pero también al entusiasmo que imprimieron todos los colaboradores que ayudaron a la organización del evento. Inclusive, le quiero hacer un extenso agradecimiento a todas las personas que confiaron en nosotros, que confiaron en el evento, y más que confían en estos muchachos, que confían en los jóvenes, que también están en lista, por ejemplo, del CECITEC, del CEBETIS, hay otros proyectos pendientes por ahí, que van a salir, y que vamos a tratar de impulsar y de conectarlos con los tres niveles de gobierno, y sin duda con el apoyo incondicional de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guerrero, por medio del licenciado Enrique Castro Soto, y del director del FIGEIN, Julián, que nos va a ir asesorando también, nos va a ir indicando por dónde pueden estos muchachos ir vinculándose, y qué programas también aprovechar, de acuerdo a las características de su proyecto. Claro, porque se podría haber pensado que esto era una feria de proyectos, todo muy bonito, florecitas, mueblecitos, proyectitos, de chavitos que pues, era para la calificación, digámoslo así, pero es muy padre, de verdad, que haya empresas que se estén interesando, que hayan ustedes tenido también este compromiso, no de hacerlo nada más como una feria de proyectos, sino de invitar, estuvo por ahí, yo estuve en el evento, entonces vi por ahí a Joaquín Vadillo, quien es el presidente de la Coparmex, también veíamos ahí al licenciado Julián López, que es del Fideicomiso Guerrero Industrial, veíamos también ahí al presidente de Acapulco, o sea, era un evento que realmente tenía miras para que se fijaran en ellos y para que alguien le apostara a sus proyectos, y esto es, pues, que no están jugando, que están haciendo las cosas en pro de los jóvenes y que los jóvenes, al tener a todas estas personas de alto nivel en empresarial, en el Estado, en política, pues también se ven comprometidos a hacerse responsables y a cumplir con lo que, por ejemplo, ella nos está comentando, nosotros queremos ya formalizar nuestra empresa y no dejarlo ahí nada más. Y también tenemos, pues, a otra chavita, lo voy a decir así, porque está muy, muy joven también, ya con un proyecto, háblanos, ¿cómo te llamas? ¿Y dónde nos buscas? Gracias, buenos días, mi nombre es Beatriz Diego, soy del Colegio Militarizado Madrid y mi producto es sobre un adobo para barbacoas, es para cualquier tipo de carnes, es un producto que no está en el mercado. Bueno, la idea comenzó como por algo que nosotros tenemos un negocio en el mercado central, se llama El Güero, vendemos barbacoa de chivo, entonces ese es el condimento que le ponemos nosotros a la barbacoa y entonces la idea surgió porque varias personas nos los iban pidiendo, entonces desde que nos los iban pidiendo, nosotros pensamos que sería muy bueno lanzarlo al mercado, porque es un producto que no hay, entonces vimos, buscamos y de hecho tiene un gran futuro en el mercado, solo nos falta, pues, prácticamente ya meterlo y hacernos crecer. Ok, dime una cosa, porque aquí yo veo algo, ustedes ya tienen el negocio de la barbacoa, ¿no? Si ya se los están pidiendo es porque seguramente la barbacoa, pues, debe ser muy buena y muy famosa, no les da miedo sacarlo al mercado y, por ejemplo, es que si te doy la receta secreta o el ingrediente secreto ya no me vas a venir a comprar y pues tú la vas a hacer en tu casa, ¿no? Digo, es también un riesgo que debe de tomar el empresario, ¿no? Sí. Confiar en lo que yo hago, pero te vendo también, pues, el ingrediente secreto, pero ustedes, ¿cómo toman ese riesgo, no? ¿Cómo se animan? Porque puede ser también, no, ¿sabes qué? No, me lo guardo y es el de mi abuelita y el de mi tatarabuelita, ¿no? Y nunca nadie va a saber qué es lo que yo le pongo a ese adobo. Sí, de hecho, el adobo, más que nada, es la receta secreta, eso es lo que nos ha llevado al éxito de nuestro negocio. Lo que nos diferencia prácticamente de lo que si ustedes, por ejemplo, lo llegan a hacer en casa, es también la consistencia de la carne, el preparado. También, por ejemplo, el adobo nadie lo prepara como nosotros y es por eso que tiene un gran futuro y éxito a futuro. Garantizado. Ah, claro que sí, lo vamos a registrar para que ya nadie nos pueda copiar la idea. Claro, eso es algo que se les tiene que informar de principio, ¿no? Sí, claro. Tienes que registrar tu idea, porque efectivamente yo conozco adobos y aquí hemos tenido invitadas que tienen adobos del famosísimo pescado a la talla, ¿no? Que también es muy guerrerense, pero no nos han traído un adobo para barbacoa. Yo creo que también, yo también estoy prácticamente segura que sería un boom, pero ¿cómo también te animas a presentarlo, no? Me imagino que tuviste que hablar con tu familia o ¿cómo fue que tu familia dijo? Ahora le va, preséntalo, llévalo, a ver si alguien se fija en nosotros en ese evento. De hecho, nosotros, más que nada mis padres, ya tenían esa idea de que, como nos ha ido tan bien, gracias a Dios, queremos expandirnos más y creamos ese producto, porque vimos que era una necesidad que nos estaban pidiendo a nosotros. Más que nada para las personas, pues, es desde para una dama de casa hasta un chef profesional. O sea, no solo nada más aquí en Guerrero, lo queremos expandir en la República y después internacionalmente y todo eso. ¿Cuentan ya con una etiqueta? ¿Ya tienen la asesoría de lo que es código de barras, barra nutrimental, todas estas cuestiones? Es lo que me estaba diciendo el licenciado. Ya nada más nos suelta la asesoría, prácticamente ya nada más para lanzarlo. Ok, ¿la etiqueta cómo surge? De hecho, por el logo que tenemos en el negocio, es el Güero. Bueno, así que lo queremos lanzar con el mismo nombre para que ya quede registrado también nuestro negocio. Por ahí vi que parece ser que lo traían. ¿No lo traen? No. La, la, ah, yo vi una bolsita con un, y creí que era. Yo dije, para llevármelo a mi casa, pero bueno, voy a tener que esperar que salga la venta. Claro que sí. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Otras dos jóvenes, además mujeres, que nos presentan estos proyectos muy interesantes. Por un lado, un adobo, y por otro lado, artesanía guerrerense, dos cosas también muy guerrerenses. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Vamos a estar muy al pendiente de tu producto y de tu venta también. Y cuando ya sea algo formal, ustedes tienen, y también los chavos que acaban de estar con nosotros, las puertas abiertas de Guerrero Emprende para que ya vengan, nos lo presenten con todos los avances que estos hayan tenido. ¿Sale, Valé? Por aquí las vamos a esperar. Y pues, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar con dos proyectos más. Aquí en Guerrero Emprende, no se vayan. Y si quieren hacer alguna pregunta, si quieren que los chavos les contesten algo, ya saben, a través del Facebook, llámenos también aquí. Nosotros vamos a estar al pendiente de sus llamadas, de sus preguntas, para que ellos o el maestro Víctor Jordín les contesten lo que ustedes gusten preguntar. Y también ya saben, si ustedes quieren saber, si ustedes quieren que vayamos a conocerlos, hasta donde ustedes nos llamen, en cualquier rincón de Guerrero, nosotros vamos, conocemos su empresa, porque nosotros en Guerrero Emprende queremos saber de ti. Regresamos con mucho más. No se vayan. Y bueno, la noche de hoy en Guerrero Emprende, en este set estamos llenos de gente y estamos muy contentos. Víctor, de verdad, muchas gracias por apoyarnos en el programa y por traernos a estos chavos, por presentarlos aquí y por apoyarlos a ellos también. Y vamos a terminar con tres últimos proyectos, no son dos, son tres, yo me equivoqué, tres últimos proyectos de también este Premio Reitero Estatal del Emprendedor. Ellos son parte de los proyectos en los cuales varios empresarios se fijaron. Esto es, son varios de los proyectos que en este momento ya son viables, ya se pueden llevar a cabo. ¿Es así, Víctor? Sí, así es. Y están en la lista algunos otros más. Estén al pendiente, por favor, porque me ha topado que les marcamos y luego no están contestando, no contestan los mails. Así que hay muchos proyectos viables. Felicito a todos los participantes porque ese es el motivo por el cual la gente y la gente exitosa logra sus metas. Es el participar, 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 aprender y estar dispuesto a cambiar algunas comodidades, algunos días de fiesta o de diversión por creer en sus sueños, por destinar todo un día sábado y muchos días sábados anteriores a preparar su proyecto para que ahora sea una realidad. Entonces, les quiero presentar a los últimos proyectos de este bloque en el cual durante las siguientes semanas vamos a seguir trabajando con otros muchachos y ya habrá oportunidad de presentártelos también con todo gusto de diferentes instituciones. Aquí los vamos a estar esperando, Víctor. Y esto que comentabas es muy, muy, muy interesante y de verdad es cierto, ¿no? Muchos de nosotros porque creemos que somos jóvenes que todavía, pues, ay, nos falta y yo por qué me tengo que preocupar, pues, hay que mi papá me siga pagando y me dé de comer, pues, con eso, ¿no? Pero está, de verdad, o sea, ver tantos jóvenes interesados en llevar a cabo un proyecto, en emprender algo, en tener una idea y no quedarse nada más con la idea sino buscar, ¿no? Tocar puertas, arrastrar el lápiz, informarse, ir a talleres, ir a conferencias, tratar de que su mente se siga desarrollando para poder llevar a cabo sus sueños es muy importante, de verdad, yo hago también referencia a esto que nos acaba de comentar el maestro Víctor porque es cierto, chavos, anímense, aquí en Guerrero Emprende queremos que ustedes sean emprendedores, de verdad, queremos saber de ustedes, queremos que sus ideas no se queden nada más en el aire, que no crean que sus ideas no se pueden llevar a cabo porque están muy piradas o porque son demasiado castillos en el aire, no, si ustedes realmente lo intentan una y otra y otra vez se pueden llevar a cabo así es, luego nos dicen que las ideas están muy locas o muy zafadas o que no, no, eso nunca te van a hacer caso, créanme que están equivocados, la verdad es que le hacen caso al que siempre persevera, al que siempre está tratando una y otra vez y acérquense, acérquense a la Secretaría de Desarrollo Económico que les van a abrir la puerta como se la están abriendo a estos muchachos, como se las abrieron a todas las ideas del Estado de Guerrero, de jóvenes, en el Premio Estatal Espíritu Emprendedor y para aquellos aunque no hayan participado en el premio, también, que se acerquen, que vayan y les quiero comentar también que el próximo Premio Espíritu Emprendedor va a ser en el 2015, en el mes de noviembre, entonces, preparen los motores, preparen todos sus proyectos, si ya tuvieron éxito una vez, seguramente van a lograr algo más. ¿Eres universitario de...? De la Universidad de Español. Universitario de la Universidad de Español y un proyecto más en pro del ambiente, ¿no? Sí. A través del reciclaje. Del reciclaje, exacto. Bueno, ahóndanos un poquito más en el tema, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo lo realizan? Etcétera. El proyecto lo basamos en la recolección de botes de PET, de varios materiales reciclados, cartón, materiales plásticos, y hacemos la recolección. Se hace un clasificado de los materiales, cuáles se pueden utilizar, se lavan, y ya bajo un diseño previo, se empieza a trabajar en el mueble. Ok. Ustedes son... ¿Eres tú nada más en el proyecto? ¿Hay más personas incluidas en él? Hay más. En un principio, este... Hace un año entramos en lo que fue la feria empresarial, clasificamos en los finalistas, lo pudimos ganar, pero este año lo quisimos volver a meter, pero nada más quedamos dos integrantes y ahorita con dos hemos estado trabajando. ¿Y ustedes mismos diseñan sus muebles? ¿Ustedes mismos hacen la creación de los muebles? Nosotros somos los que vamos diseñando los muebles y todo. Ok. Tengo una duda ahí. Yo estuve, te digo, en este evento y vi, vi su proyecto, yo vi sus muebles ahí. ¿Cómo los unen? Este... Hay diferentes formas, dependiendo del diseño. Hay unos que se tensan, se amoldan, o se van... este... compactando. Ok. Pero tienen ciertos... Dependiendo de cada mueble. Es cierto también, como el adubo, ¿verdad? Oye, pero, ¿son seguros? ¿Son muebles en los que yo me puedo presentar sin ningún problema? No me voy a caer. Tenemos pruebas, vamos probando cada mueble, de hecho teníamos cinco prototipos, de esos cinco prototipos fuimos desechando y se quedaron dos, y sobre esos trabajamos y fuimos haciéndolos más resistentes. Ok, bueno, pues ahí tenemos el primer proyecto, un proyecto más de los que nos han presentado en pro del medio ambiente y esto es muy interesante porque lo reitero, ¿no? Los chavos están preocupados por su entorno, por donde viven y están haciendo algo. Muchas veces puedes pensar que no es así. Yo en mi caso soy fanática, ¿no? De, ay, tiraste basura y ando a veces como pepenadora en la calle recogiendo y con mi bolsita y puedo pensar, ¿no? Podía llegar a pensar que los chavos hoy por hoy pues no les preocupaba, no les importaba y veo que sí, ¿no? Me doy cuenta que sí, que se preocupan por su entorno, que se preocupan por su medio ambiente, que están además generando ideas para rescatarlo, ¿no? No como yo que nada más ando recogiendo, sino que ya no están haciendo algo más allá por todos nosotros y eso se les agradece muchísimo. Vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos poco tiempo. Vamos a ir ahora con ustedes que también veo que vienen del Colegio Militarizado Español. Chavos también. Madrid. Perdón, es que veo español y veo... Perdón, Madrid. Chavos también. Ustedes cuéntenme cómo se llama su proyecto, díganme sus nombres. Bueno, muchas gracias, buenas noches. De hecho, mi nombre es Jesús Francisco Salgado Linares y venimos representando el proyecto llamado Akamed Café, en el cual ofrecemos una cafetería temática que está orientada a la cultura japonesa. Descubrimos que cierto porcentaje un poco elevado de la población acapulqueña tiene ciertas tendencias para la cultura japonesa. Les encanta, les gusta ese tipo de temas, les gustan las animaciones japonesas, los cómics de Japón, y es un fenómeno que ya se ha creado, de hecho, en el Japón mismo. Inició en el año 2000 y en el 2006 llegó a América por parte de Canadá. Es una cafetería temática en el cual las camareras atienden con una vestimenta alusiva a las mucamas del siglo XIX. De ahí el término made, que significa mucama en inglés. El fuerte de nuestra empresa es que, aunque ya han pedido por varios años aquí en Acapulco que se establezca uno, no existe uno fijo. Han existido por eventos y realmente son costos un poco elevados, incluso te cobran la misma estancia en el mismo lugar. Y nosotros queremos cambiar todo eso. Queremos un local fijo con precios más económicos y que tenga el atractivo que todos están buscando aquí. ¿Qué te ofrece esta cafetería? Porque yo nunca había escuchado un tema de estos. ¿Qué te ofrece? ¿Qué puedo encontrar ahí? No sé, me imagino esta pregunta. ¿Tengo que tener alguna clase de gusto para asistir? ¿O puedes asistir sin ningún problema? ¿Pero qué me ofrece? Bueno, de hecho es una cafetería abierta a todo público, pero ofrecemos alimentos de la cultura japonesa, además de postres y productos importados de Asia. No solamente de Japón, Tailandia, Corea, entre otros varios. Entre los postres que ofrecemos, también nosotros tratamos de innovar en ello mismo. Creamos postres que se nos van ocurriendo durante la marcha. Creamos ciertas comidas un poco más estéticas que sean de mejor gusto para las personas. Y realmente, es básicamente la idea que tenemos. O sea, también la hacen de chefs. Exactamente. También la hacemos. ¿Ustedes, ¿cómo les surge esta idea? ¿Les gusta la cultura japonesa? ¿O cómo surge la onda de esta cafetería? Bueno, sí, los tres somos fanáticos de este tipo de cosas de la cultura japonesa. Y, como también vengo diciendo, hasta hace cuatro años ya se está pidiendo que se establezca un negocio como tal aquí, en Acapulco. Solamente que hace cuatro años eran unas doscientas, trescientas personas las que lo pedían. Actualmente son más de mil quinientas. Las están pidiendo que ya se establezca fijamente. Ok. ¿Ustedes se preocupan por hacer un estudio previo a su proyecto para ver si es viable? Me imagino que esta información también la reciben de sus asesores. También, de hecho, nos asesora un médico naval militar retirado y también él es microempresario, creó su propia farmacia y realmente nos orientó cómo hacer un estudio de mercado, cómo buscar precios, precios de venta, lo que ingresa, cómo sale. Tenemos ya el capital que necesitamos para empezar. ¿Cuánto tiempo vamos a recuperar? En menos de un año va a ser la recuperación con ganancias, exactamente. Muy bien, pues ya tienen ellos todo su estudio, también el sucio socioeconómico, ¿no? Ya hasta saben en cuánto tiempo van a obtener una ganancia y esto pues nos demuestra, chavos también, denme sus nombres, ustedes dos. Bueno, mi nombre es Rodolfo Alexis Rosas Barrón y yo soy Jesús Moisés Cortés Gutiérrez. Los tres están unidos en este proyecto. Sí. Perfecto, pues ahí está una cafetería de cultura japonesa donde todos, todos, todos podremos disfrutar porque efectivamente yo creo que a todos nos gusta la comida o la cultura japonesa. Una vez vieron alguna caricatura, no sé, Mazinger Z, no sé si lo conozco. Sí, por supuesto, yo era Rodolfo. Dragon Ball. Claro, sí, soy de los 80, sí, sí, conozco Mazinger Z, gracias. Y bueno, tenemos el último participante, el último proyecto que, pues háblanos, tú también vienes con algo muy interesante que nos tienes que contar. Hola, buenas noches, mi nombre es Brian Islas, mi proyecto es un software administrativo para microempresas, pequeñas empresas, cuenta con las funciones de administración, contabilidad, clientes y trabajadores. Más que nada, este programa yo lo hice basado en que en México hay al menos un 80% de microempresas, lo demás son empresas grandes y visto que los softwares están basados en el 20% para empresas grandes, no los micronegocios y esa fue mi idea un poquito a lo grande, igual así. ¿Se podría pensar que esta clase de softwares o de tecnologías para un microempresario pues sería muy caro y probablemente por eso yo no me atrevería como microempresario a hacerlo y tal vez de ahí tu estadística. ¿Qué tan real es que sea muy caro este software para un microempresario? Pues no va a ser muy caro, como le dije, es para microempresas o pequeñas empresas, una empresa sencilla para un software sencillo, no sería muy caro, será, el precio sería una base como de seis mil pesos. Perfecto, pues, esto también ayudaría mucho, ¿no? Generalmente, yo lo comentaba porque los microempresarios pues podría pensarse que son prácticamente informales y pues yo nada más con pagar mis impuestos, ¿no? Y nada más tengo un empleado o dos empleados o tres empleados, hablando de micros, porque si nos vamos pues hay un poco más o las ganancias no son como de un mediano o macroempresario, ¿no? Pero también se necesita una organización, también se necesita pues ya adecuarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Ir, ir más adelante porque pues nos vamos quedando atrás, ¿no? En mi caso, yo tengo menos de un año con un teléfono Smartphone, porque pues antes era llamaditas y mensajitos y los smarts se me hacían demasiado difíciles utilizarlos, pero tuve que aprender a utilizar uno porque tengo que ir a la vanguardia, ¿no? Tengo que ir a la par de la tecnología y tú eres una persona muy joven que ya está creando tecnología, ¿no? Bueno, pues ahí está, son tres proyectos, software, otro que está ambientalistic, ¿me repites el nombre de tu proyecto? Admin Manager. Admin Manager, ahí está, ya también, él creo, ya está siendo por ahí canalizado con una dependencia de gobierno que está interesado en su proyecto y pues los esperamos chicos a todos cuando ya esto sea una realidad, cuando ustedes, cuando ustedes quieran aquí en Guerrero Emprende los esperamos, cuando ustedes nos quieran presentar algo, cuando ustedes nos quieran dar una buena noticia de cómo va avanzando esto, llámenos, vengan para acá, mándenos sus fotografías a través del Facebook, nosotros vamos a estarles presentando a todas las personas y a todos los que nos ven sus proyectos porque creo que es también una inspiración para todos aquellos que todavía no se quieren animar, ¿no? Víctor. Así es, pues, finalmente, uno, cuando ve el éxito de otras personas, tenemos que dejar atrás la envidia o el coraje, sino, más bien hay que verlos como un ejemplo y querer estar también ahí, querer también ser parte de un éxito o de una persona que le va muy bien y poder triunfar, pero solamente se puede alcanzar estos éxitos trazándose pues el camino y tomando la decisión, uno es el que decide, las oportunidades aquí están, ya vimos oportunidades de mejora del medio ambiente, vimos oportunidades de tiendas conceptuales, como esta, la de que les gustan los cómics o la cultura japonesa, la oportunidad que hay para crear software para empresas pequeñas, que pues ahora la facturación, el pago de impuestos, el pago de nómina, todo tiene que ser ya por electrónico, entonces, los muchachos están viendo oportunidades y eso es precisamente el concepto que tienen en Asia, Asia, todos los países de Asia están creciendo porque les enseñan a sus muchachos, a sus jóvenes, a encontrar oportunidades en lo que está ocurriendo durante su vida diaria, entonces, ya no encontrar oportunidades que fueron exitosas en el pasado, sino las que van a ser exitosas en el futuro, entonces, ahora, hemos visto en los muchachos una gran participación de tanto de todas las escuelas públicas como particulares y es importante que los impulsemos, la Secretaría de Desarrollo Económico lo está haciendo y pues, vamos a tomarles la mano para que más muchachos triunfen, no solamente aquí en Guerrero, sino triunfen a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, pues ahí está, chicos, acérquense a las dependencias de gobierno que les ofrecen este apoyo, acérquense también aquí con el maestro Víctor, que también ofrecen mucho apoyo a través de su institución o la institución en la cual él está pues, como rector, dirigiendo y a la Coparmex también y también a la Coparmex a las cámaras empresariales. Exactamente, que ellos están ofreciendo este apoyo que son gente comprometida con los jóvenes, comprometidas con el emprendedurismo, no se queden con las ganas, anímense, aquí tienen varios ejemplos que el día de hoy se les presentaron a través del premio estatal del emprendedor, ellos están logrando sus sueños, así que anímense ustedes también y ya saben en noviembre del 2015 van a tener otra oportunidad, pues empiecen, empiecen ya con sus ideas que ahí los van a estar esperando y nosotros vamos a estar ahí primero Dios también para conocerlos y bueno, pues ya saben ustedes, los esperamos por acá próximamente, nosotros vamos a ir a un corte, Víctor, muchísimas gracias por habernos. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Gracias amigos, nosotros seguimos en Guerrero Emprende, vamos a una pausa, regresamos con mucho más.